Yo soy Pedro Martín, vivo acá en San Salador, soy profesor de historia y principalmente coleccionista de temática sanmartiniana. He acumulado, seleccionado, coleccionado durante años piezas de esta temática y bueno, desde hace aproximadamente 10 años, coincidiendo con la conformación de la Asociación Sanmartiniana Local, he tratado de cerrar la colección y preparar una muestra para poder compartirla con los vecinos y que sea pública. Vamos a poder ver que hay muchas piezas que son de coleccionismo con categoría de museo histórico. La muestra fue, podemos decir, madurando y ha llegado al momento óptimo para que salga y la podamos compartir todos. La numismática siempre se vincula a la filatelia. Todo coleccionista de numismática también es filatélico, hay un vínculo. Descubrir que sellos postales sanmartinianos no solamente eran los argentinos, numerosos son los países que han emitido sellos postales, te puedo asegurar unos 20 países. y por las monedas son cinco paneles que recorren la vida de San Martín. No son monedas ni medallas que tengan la imagen de San Martín, sino que son contemporáneos a la época de San Martín, a los años de San Martín. Arrancamos en 1778 y el último panel, de todos, de todos los estados americanos, segunda mitad del siglo XIX, cierra la serie numismática. Luego de ingresar a Lima con el ejército, San Martín organiza la Declaración de la Independencia y en aquella oportunidad se acuñaron lo que en medallas se llaman juras. Estas juras ya vienen de cuando juraban fidelidad al nuevo rey. En la muestra se va a poder apreciar una de aquellas juras que San Martín arrojó al pueblo, esas juras de plata que arrojó al pueblo para que quede grabado en el metal el momento tan importante. 1950 año evocativo, 100 años del fallecimiento de San Martín y tenemos dos eventos deportivos de suma trascendencia. Uno es el Gran Premio Argentino de Carretera Libertador General San Martín y el otro es el primer campeonato mundial de básquet, Libertador General San Martín. Así se denominó ese campeonato. Acá podemos apreciar dos medallas de dicho campeonato porque se entregaron premios con el criterio de los Juegos Olímpicos, oro, plata y bronce. Y estas son las medallas de bronce. Otro fue el Gran Premio Argentino de Carretera. Acá tenemos un banderín oficial de quienes organizó ese Gran Premio que fue el Automóvil Club Argentino, donde se puede apreciar el Automóvil Club Argentino en el año del Libertador General San Martín y todos los automóviles al Cerro de la Gloria. Los gráficos de aquellos eventos. Y una maqueta de cómo fue aquella Coupé Ford V8, ganador Juan Galvez, donde todas las máquinas llevaban en su parante año de Libertador General San Martín y el Automóvil Club Argentino que desentregó el combustible para la carrera. Con la comunicación de estos tiempos, por ahí es más fácil hallar piezas. Previamente hay que investigar y por ahí estudiar qué es lo que puede andar dando vuelta. Un ejemplo. El Monumento a San Martín en Bulón-sur-Mer se inauguró el 24 de octubre de 1909. En aquella oportunidad, la República Argentina envió la fragata a Presidente Sarmiento, la cañonera Paraná, la cañonera Rosario y el buque de transporte Pampa con una dotación de granaderos y los caballos. Fue una semana de gran fiesta franco-argentina desfilaron los granaderos a caballo junto a los coraceros franceses y esas jornadas tendrían que estar cubiertas. Una cuestión lógica tendría que estar cubierta por la prensa. Así fue que no hace mucho, buceando en un anticuario de papelería, halló la portada del Le Petit Journal. Ese día de París enviaron los corresponsales a Bulón-sur-Mer y al domingo siguiente, el 31 de octubre, en la portada ilustrada del Le Petit Journal, en aquel color litografiado, los granaderos argentinos frente al Monumento a San Martín. Y esa portada hoy la podemos apreciar aquí en la colección, en la muestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!